Número 5, estamos hablando de Valencia Moncada, el mexicano, arranca la competencia para que se queden en ese momento entonces con el que arrancó en el carril número 5. Muy bien por José Mezú que está liderando en este momento la prueba, ahí también está combinada la prueba de la categoría sub-17. Pero Mezú en ese momento, en ese mano a mano contra el mexicano Valencia Moncada queriendo llevarse la segunda medalla de oro en esta oportunidad. Ya vamos para la segunda curva, segunda curva en este momento y mantiene el liderato, la cabeza de carrera. Avanza, avanza el colombiano, avanza el colombiano, muy bien por el colombiano, el que lo está pasando en este momento es un ecuatoriano que no está compitiendo en la categoría de él. Entonces se mantiene en cabeza de carrera de la categoría T46 José Mezú, José Mezú, últimos metros compañeros, últimos metros México, México que también hay muy cerca. El atleta Moncada Valencia que quiere quitarle la medalla de oro, no señor, últimos metros y es oro, 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 oro para Colombia, oro para Colombia.